Está claro, gracias Omar por la comunicación, eh. Un abrazo grande, Maxi, nos vemos. Nos vemos mañana en Bravo.continental, por Radio Continental. A ver, ya estamos con Martín Sabatella. A ver, estuvo haciendo su dibujo. Sabatella, vamos a empezar por el dibujo porque no me puedo quedar... ¿Qué es esto? No es qué es la política, es qué es lo que creo que está pasando hoy en la política. A ver, lo mostramos acá. No es el dibujo de la política, es lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy en la política? No, me parece que hay como dos grandes, dos... El país se discute, se debate en si agarra, en si sigue por esta avenida. Sí. Que es la que yo creo que inició en el 2003. Que es una avenida además que intenta mostrar que hay más. Porque es una avenida que recuperó, que construye más democracia, que recuperó el rol del Estado, que planteó la integración regional, que planteó, volvió con fuerza la política de derechos humanos, que planteó por lo tanto mayor justicia social. Y nosotros creemos que este rumbo en la Argentina es el que tiene que seguir recorriendo para hacer lo que falta, que es una nueva matriz productiva y distributiva más justa, que es mejorar la calidad de la política. Pero que todo lo que falta significa, por lo menos en nuestra perspectiva, se recorre por esta avenida. Y hay también quienes... La otra avenida está un poquito vacía, digamos. La otra avenida está un poco más vacía, porque son menos, pero va para otro lado, retrocede, que es volver a la avenida neoliberal, volver a la avenida de las relaciones carnales, de la impunidad, de la exclusión. Y me parece que esto es lo que está en discusión. Si la Argentina sigue por este rumbo, y por este rumbo agrega todo lo que falta, lo que hay que corregir, lo que todavía está pendiente, o si retrocede, y yo creo que este lugar te lleva una vez más a lo que ya vivimos y sufrimos. Como que es un poco lo que está en debate. Más allá de que acá habrá distintos coches, distintos colectivos, distintos lugares, de cómo recorrer esa avenida, porque también hay diferencias, matices en las dos, pero que son dos grandes rasgos, digamos, dos grandes avenidas, o dos grandes rumbo a la Argentina. Y esto, evidentemente, tiene que ver con que la política actual también está marcada por una semana de mucho dolor y de duelo, por la pérdida de un liderazgo político muy fuerte como el de Néstor Quien. Ahora, Martín, nos conocemos hace años, ¿no? No está tan mal, ¿no? No, la verdad que muy bien el dibujo. Pero muy interesante la interpretación. Nos conocemos hace años y, bueno, desde que habías empezado ahí en Morón como intendente, y te noto hoy mucho más convencido de que esta avenida, que según vos decís representa el gobierno nacional y algunos partidos que lo apoyan, es una avenida progresista. Digo, porque en aquel entonces, cuando vos eras intendente de Morón, identificabas que había dentro de esta avenida del kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, sectores de lo más viejo y de lo más rancio de la política, digamos. Estoy hablando de intendentes del conurbano, algunos que se han renovado y que son generaciones nuevas del justicialismo, y otros que vienen hace años haciendo política con los métodos clientelares más tradicionales, con un problema de financiamiento de la política, para usar un término global, cuando decimos que se toman dineros del Estado para financiar la actividad partidaria. Es decir, con un sector del sindicalismo, que se ve representado ahora con lo que está pasando, comentaba recién con la Vieri de la Unión Ferroviaria, es decir, que había un sector que vos decías, no puede ser que estemos en el mismo colectivo. No, claro, por eso hay distintos coches para recorrer ese camino. Porque en realidad, nosotros pensamos lo mismo, o sea, vos sabés que nosotros construimos una fuerza política nueva, que es el encuentro y este espacio del nuevo encuentro, porque creemos que las estructuras políticas tradicionales están degradadas, y son estructuras que están viciadas, corrompidas, llenas de clientelismo, de prebenda, de toma y daca. Además de la cuestión de las prácticas viciadas, también hay un problema muy fuerte, que es que cualquier colectivo los deja bien, porque pueden tomar una idea un día, otro día otro, o sea, pueden ser funcionales a cualquier cosa. Nosotros seguimos pensando, que hay que renovar el sistema político, que hay que mejorar la calidad de la política, que quizás tenga que nacer un nuevo sistema de partidos políticos, más acorde a los desafíos que tiene la Argentina en esta época. Por eso nosotros estamos construyendo una fuerza política nueva. Lo que sí creo, con sinceridad creemos, que la Argentina inició un camino distinto en el 2003, y que tendrá claroscuros, contradicciones, imperfecciones, antídoto y veneno a veces conviviendo en el mismo lugar. Todo eso es real. Ahora, es una dirección, un rumbo, un camino, que a mí me parece que es importante seguir. ¿Qué quiero decir? No va a mejorar la calidad de la política si no se sigue ese camino, porque yo creo que democracia y justicia social van de la mano. Entonces es difícil imaginarse que mejore la calidad de la política en un mar de pobres y excluidos, o en una sociedad que no resuelve la justicia social, que no garantiza derechos. Entonces, como que van de la mano. Yo no creo que por el camino neoliberal, por el camino de las relaciones carnales, de la exclusión, de la impunidad, se mejore lo que vos creés que hay que falte, que yo también puedo considerarlo. Entonces, la verdad que nos parece que todo lo que nosotros creemos que falta en la Argentina, todo lo que hay que agregarle, todo lo que está pendiente, todo lo que hay que modificar, y entre esas cosas, como decías vos, cómo mejorar la calidad de la política, cómo construir una nueva cultura política, tanto en sus prácticas como en la valoración de las ideas, se hace si seguimos caminando por este camino. Ahora, uno puede coincidir en algo que creo que hoy es mayoritario, respecto a que Kirchner revalorizó el rol de la política. Es decir, que en los 90, yo siempre lo digo, al secretario de transporte lo ponían las empresas de colectivo, las concesionarias de trenes, al de petróleo lo ponía YPF, y al secretario de finanzas lo ponían los bancos. Kirchner revalorizó la política. Ahora, de secretario de transporte te puso a Jaime, de secretario de combustible te puso a Cameron, de secretario de obras públicas no te lo puso la constructora, pero te puso a José López. Digo, ¿se puede construir algo nuevo cuando la base es la política más tradicional? Digamos, es personajes que construyen políticamente de la manera más tradicional. Sí. En el mal sentido, ¿no? ¿Qué creo? Que lo que vive la Argentina puede tener muchas de las cosas que vos planteás, pero no es más de lo mismo. Porque no es lo mismo relaciones carnales que integración regional. No es lo mismo eso. No es lo mismo privatizar que estatizar, por ejemplo, las jubilaciones. No es lo mismo. De hecho, no se podía haber extendido el sistema jubilatorio si no se recuperaba en manos del Estado. Y no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo asignación universal a que no haya asignación universal. No es lo mismo indulto... Digo, hay personajes dentro del espacio kirchnerista que vos en su momento combatiste o padeciste de morón. Lo sigo padeciendo y lo sigo combatiendo. Porque nosotros no... Entonces, a nosotros nos parece eso. Creo que si no es lo mismo indulto que política de Estado vinculado a los derechos humanos. Entonces, creemos en esas cosas y creímos toda la vida. O sea, cuando vos planteabas esto, también en ese momento yo te decía que creía en el rol del Estado, que creía en la integración regional, que creía en los derechos humanos, que creía en la justicia social, que creía en la democracia. Las mismas cosas. Entonces, digo, la verdad que tengo la sensación de que todo lo que falta en la Argentina, que mucho tiene que ver con esto. Yo creo, sinceramente, que hay que mejorar la calidad de la política. Creo que hay que mejorar la cultura política. Creo que poner en la agenda la lucha frontal contra la corrupción estructural en la Argentina, digamos, poner eso en la agenda... No es instituyente eso. No, a ver, digamos, yo... Nosotros somos un gobierno donde uno de los rasgos de identidad constitutivo de nuestro gobierno... Era justamente eso, la transparencia. No, es. Es la lucha contra la corrupción, la transparencia de la gestión pública, claro, porque sigue gobernando Lucas Gui, sigue nuestra fuerza política. Y nosotros creemos que es un rasgo de identidad, no solamente constitutivo nuestro, sino que es absolutamente necesario para mejorar la calidad de la política. Ahora, lo que digo es, además de esto, o sea, nos parece muy bien, creemos en el rumbo en términos que está recorriendo la Argentina. Y no creo, sinceramente, que por el otro camino se pueda avanzar en las cosas que nos preocupan. ¿Qué, sinceramente, que creo? Que cuando la derecha argentina y los sectores conservadores plantean la preocupación por su calidad institucional, por la calidad republicana, etcétera, en realidad lo que le preocupa de este gobierno no es lo que pueda llegar a estar mal, sino lo que le preocupa, lo que está bien, para mí. Entonces, esto creo que a ellos, en realidad, le preocupan, no los errores, los aciertos. Entonces, mi preocupación cuando se habla, por ejemplo, de lo que vos decís, de la patota sindical y de Pedraza, por supuesto, nosotros repudiamos todo eso, nuestros modelos sindicales, la CTA. Ahora, yo, a esos mismos sectores, no lo veía criticar el gremialismo cuando ese gremialismo la ayudaba a privatizar en los 90. En cambio, ahora sí les preocupa. Entonces, yo no le creo, sinceramente, que les preocupe ni la calidad institucional ni las patotas sindicales, sino que creo que les preocupa que se apruebe una ley para participar de las ganancias. Martín Sabatella, te pido que te quedes un ratito más en el programa, ¿eh? Sí, claro. Son los problemas de ser el invitado principal. Te voy a preguntar dos cosas importantes. Una es... Esta también es importante. No, no, pero yo escuché a gente muy cercana a Néstor Kirchner hace un mes atrás, no hace mucho tiempo, que pensaba el expresidente en dividir el electorado en un sector del centro izquierda, en su vieja idea, y un sector del centro derecha. Y en ese sector del centro izquierda imaginaba una fórmula con Cristina y un vice con Sabatella. Te voy a preguntar eso cuando volvamos. Y también, si se puede tratar la inseguridad desde un sector progresista, Porque la inseguridad hoy es la principal preocupación en la provincia de Buenos Aires. Te quedas un ratito más. Sí, claro. Nos vamos volando a los auspicios y cuando volvamos ya está Javier González Fraga en el estudio. Tenemos varios datos muy interesantes de la economía que nos va a comentar González Fraga y qué pasa con la inflación. ¿Es o no es un problema para la mayoría de los argentinos? Ya volvemos. No te vayas. Un corte muy, muy cortito. Menos de un minuto. Ya volvemos. Fundación Banco Francés Adelante es crecer. Adelante es superarse. Fundación Banco Francés Adelante es crecer.